son de corazón es lo que estaba viendo pero cómo estás preparada ahora cómo salgo de acá de dónde se puso en vestir a por ahí te da una opción donde salir me parece una flechita o algo así por ahí tiene que salir no debe ser esta no hay una por ahí hay una flechita es que no me acuerdo bien a ver porque ya han entrado no hay retunto menudo expresa hay una hay una si hay una se que hay una ya verdad vamos vamos a ti al eso mira este ubicación de generación elige donde te quiere decir ley ley sale vamos por ahí y luego desove bien ahí tienes tus armas con 1 2 y esas tus armas lista vale tarda un poquito creo porque en lo que está generando el mapa pero creo que ya te vi ya ya te vi ya me viste bien ahora lo que tenemos que hacer es vamos a esta casa si le bajas mucho las gráficas ves todo plano si le subes un poquito las gráficas como que ves como que un poquito de pasto eso es lo fácil y difícil ahora es que no puedo con con escape creo que es para ver las gráficas sí pero a ver gráficas automático manual lo que lo voy a bajar a 200 vale aquí pues prácticamente este pues puedes buscar una casa por acá vas a buscar puntos de experiencia buscas armas te metes al cuarto a a buscar cosas no puedes agarrar prismáticos puedes agarrar un montón de cosas y todo eso lo vas a poder utilizar mande ajá como free exacto ok entro a la casita y ahí encuentro cositas oye es cierto cuando jugamos sí eh en tu celular pero neto que sí estoy mala te voy a hacer sin idea estoy empezando nivel 9 todavía eso mira por ejemplo en esta casa vamos a farmear vamos a bueno a a buscar un montón de cosas las latas te ayudan porque te van a son es comida ahora déjame ver si puedo estos que latas eh son latas que ya agarré a ver opciones ah gracias por decirme las latas de que latas son bonitas toma sombrero de granjero lo que no sé es cómo hacernos amigos acá es lo que no sé pero bueno procuraré no dispararte estás en el mismo la misma casa que yo verdad ah sí ya te vi ya estás estoy atrás de ti con la te con la te este agarras las cosas cuidado porque hay que estar atentos porque en dado caso nos van a salir personas malas puedes buscar aquí más cosas te van a ir mira caja de cerillos cómo subo cómo subes a dónde mira acá hay latas Shanti aquí estás ¿me ves? acá hay unas dos latas para ti no ¿dónde? ya me perdí abajo 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 ya me viste tengo que mover con el mouse ¿verdad? sí ¿ya me viste? no en un techo no la verdad que no te vi no me no me lastimo oye si me lastimo sí cuidado eh cuidado si puedes venir aquí arriba y ya puedes agarrar un poquito de comida también puedes construir cosas con M ves el mapa y con R recargas arma entonces hay un montón de cosas que puedes hacer ¿pero dónde estás? ¿en qué parte de arriba? ¿tercer piso? sí tercer piso ahí está ya me viste ahí está acá aquí hay latas mira aquí en la cocina aquí hay una lata ¿cuáles son las latas? una lata negra y una verde puedes agarrarlas y esas te van a ayudar porque también te baja la sed perdón te da sed te deshidratas ¿qué? no no hay suficiente espacio dice ¿en dónde? creo que ya agarraste muchas cosas ¿verdad? creo que ya agarraste muchas cosas ok entonces soltar esto está sale vale a ver ahora sí a ver de repente sí puedo agarrar la lata bien recuerda que si disparas nos escuchan también por afuera entonces hay que estar atentos no sé cómo agarrar la lata ah te acercas a ella y y le das en T ah espérame te quito el sombrero espérame te quito el sombrero ah pues ponte el sombrero Shanti sí pero te acercas y te sale la opción de T muévete un poquito y te sale ahí como T tomar granjero sombrero eso y ahora ya agarras la lata si no la puedes agarrar pues vámonos por otra ahorita buscamos vámonos por otra porque el sombrero sigue ahí vale voy para abajo y bueno te veo ahí te veo allá abajo si ya agarraste todo lo que tenías que agarrar pero no agarré nada ay Dios santo pero si tienes armas ¿verdad? vámonos por otra ehm sí tengo una pistola un arma de larga de corta distancia vale me imagino oh vale 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 no hay latas no hay latas esto parece la televisión del aro jeje bueno yo ando afuera estoy investigando aquí afuera porque puede ser que nos salga alguien ¿eh? pero parece que estamos solos los dos por el momento porque como algunos se pasan a otros mapas para estar farmeando ahí lista y sobre todo son más llevo los prismáticos cualquier cosa los puedo ver de de muy lejos ok ahorita no hay nada está todo tranquilo lista Shanti ¿dónde estás? al fin tomar chile dice a ver ¿cómo podría hacerme de tu amigo? no sé cómo a ver no sé quiero agarrar esto y no puedo ¿cuál ¿cuál? ¿ahí te sigues todavía? sí hay vale igual con M ves el mapa ¿cómo está el mapa de grande? ¿dónde estamos nosotros? el mapa está muy grande ¿eh? estamos por ajá vamos a tener que ir a Trenton ahí vamos a encontrar un montón ok vale ya me comí todo mi pan ¿no? Trenton Trenton pero o sea ¿cómo sé dónde estamos? ¿estamos en? eh ponle una M en la M y te va a aparecer mapa y ahí va a aparecer de dónde estamos ubicados pero ¿en qué ciudad estamos? estamos ah ya somos el punto rojo ajá tenemos que ir a Trenton vamos a Trenton a farmear a buscar atenta eh atenta porque bueno ahorita no ahorita relajado ¿acá se puede correr? sí con con mira acá hay un túnel ahí estoy corriendo podemos agarrar carros también o sea carros y todo eso acá hay un túnel también no sé si quieras ir por el túnel por abajo o por arriba yo creo que por arriba vale ya estamos llegando a Trenton ojo aquí Shanti ojo aquí estamos por la parte de arriba aquí podemos este campear sale me voy a poner detrás de la pol vale no ay no puedo parar no puedo parar aguas aguas ¿tú disparaste? ¿tú disparaste? ajá ah bueno me había asustado yo dije que alguien había disparado bien estamos llegando a otra población ay no ¿qué pasó? ok nadie me sale un signo más ahí no sé que sea ese signo más pero me sale un signo más a mí también bueno más experiencia creo a ver Pachoncito disolvió al equipo ¿dónde está? a ver estás totalmente oye sí se puede hacer el equipo ah sí es cierto a ver desapareciste ¿dónde estás? no sé tú desapareciste ah es que estábamos en equipo ah no ya te vi ya te vi ya te vi aquí estoy aquí estoy aquí estoy ¿ya me viste? ajá vale 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 sí ya estábamos en equipo y creo que lo quité pero bueno ahora sí ¿hacia dónde quieres ir? a buscar por personas para vale darles un poco de chocolate ajá su hasta allá mira al fondo hay una casa de seguro ahí deben de estar no sé si ya los viste hay un carro mira hay un carro no 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 es un carro no 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 es un carro parece un carro ah es que como yo tengo los este los prismáticos o los quieres si quieres vale 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 está derechito está derechito está por acá derechito llegamos a una a una casa ahí este van a estar corremos gracioso ah sí sale atenta ¿con qué se dispara? con este en el ratón con clic izquierdo vale 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 cuidado eh ¿tú disparaste? sí sale ¿ya viste a uno? ¿ya viste a uno? ya lo vi ya lo vi yo no ¿dónde? allá derechito 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 ¿ves la casa roja que está ahí? ¿la casa roja? ahí por ahí está por ahí está cuidado eh cuidado cuidado creo que se metió la casa eh cuidado ok es que disparé me 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 este ¿te iniciaste? sí me me apresuré voy a cerrar la puerta para que le cueste trabajo entrar ¿te? eso ah por cierto con E ves este todo lo que tienes ahí lo que puedes llevar y parece que huyó sí creo que huyó ah por cierto este con E ves las cosas de ahí y y tienes que alimentarte porque fíjate que tienes agua todo eso todo eso también tiene que ver aquí oh a ver eh pero no tengo con qué alimentarme ¿no tienes nada? busca busca en los cuartos yo te voy a cubrir Shanti tú busca en los cuartos yo te cubro ok voy creo que corrió eh creo que corrió pero los cuartos ay no es ese es ese que está acá vale vale voy voy para que voy para que está adentro ¿verdad? voy 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 creo que eres tú eres tú Shanti me asustaste ya te me asustaste pensé que pensé que era un igualito a ti de verdad pensé que era alguien igualito a ti yo dije seguro se va a vestir igual pero es él vale 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 wow bien parece que hay un juego ¿mane? ¿qué es? es un juego creo que sí lo hemos jugado una vez creo que sí eh es sobre las yo me muero de de gracia jugando a las escondidas aquí hay escopetas Shanti ¿sí? ¿dónde dónde? aquí 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 donde estoy saliendo afuera a la izquierda de la entrada principal a la izquierda acostado a la casa oh mira todo lo que nos dan tienes que venir ¿dónde? ¿en esa casa? sí tienes que venir ok voy 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 estoy como infantil a ver oh Shanti aquí hay de todo Shanti aquí hay de todo de todo supuestamente está donde estás tú pero no te encuentro aquí 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 ¿dónde? ah justo aquí no a ver aquí Shanti pero yo estoy dentro de la casa ahí está ah estás adentro de la casa no sal Shanti sal 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 busca alrededor busca alrededor alrededor de la casa por la parte de atrás por ahí voy a estar ¿me mires? a ver no dale la vuelta alrededor a la casa todavía no? tía vale por la parte de atrás ya las agarraste ya ¿verdad? ah con té acércate ya se borró la caja no es que había un montón de cosas había esto mira ay ¿qué fue eso? es una litorna no más abajo hay este pistolas no puedo porque dice que no hay espacio ah mira aprieta en té y tu arma principal o sea tu arma primaria la puedes agarrar o deshacerte de ella lo que gustes soltar ya sale vale había ropa también había de todo ay ¿por qué no pisas? pero igual no tengo no tengo espacio para a ponérmela tampoco tengo espacio para ah ya para ¿cómo agarro para espacio? ¿qué? ¿cómo haces para espacio? no no tengo espacio ¿tú tienes espacio? este pues nada más tu arma pero no sueltes la arma secundaria ya la solté ahora ya no aquí está puedes agarrarla ¿qué? sale no hay espacio para eso ¿qué pasó? yo no tengo espacio ni para esa ah entonces tienes que soltar en primario es que como yo agarré yo agarré otra maleta aparte y ahora ya tengo espacio caja de también tengo cerillos para hacer fogata también podemos hacer fogata lo que si no tengo es agua necesitamos bueno yo necesito agua voy a investigar en otra casa ¿viste la que tiene un letrero como rojo Shanti? vamos a esa primero y ya es como un centro coma ah mira aquí podemos agarrar cosas cuidado eh se ha caído ¿cómo que? un helicóptero ¿escuchas? ¿lo escuchas Shanti? ¿lo escuchas? ¿me perdí? a ver mecánico Pants escuché un helicóptero ¿eh? ¿dónde? 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 acá hay casas pero no hay no hay nada no dejaron nada es que el que el que vino se llevó todo sí, ¿verdad? sí, tenemos que estar buscando a ver al lado hay también tiendas ¿eh? a ver aquí debe de haber algo acá va ya gasolina toma el cartucho de combustible militar acá hay un martillo esto es para para un carro ajá ah es que podemos agarrar un carro también todo acá hay un hacha también si la quieres también un hacha acá hay un hay un bate pero quiero agarrarlo pero no puedo el metal que está acá puedes construir cosas con este metal quiero agarrar este bate tienes que soltar un arma vale me estoy muriendo de ese pero ya voy a investigar por allá es que no no hay botes no ya no tengo tenemos que tomar agua algo bueno ¿cuánto tienes de comida? ¿cuánto estás bien de comida? consumir carga ok pues no sé si estoy bien de comida ah verdad yo también necesito agua sí estoy con 37 vale vale debe de haber por acá ya encontré ya encontré acá hay más armas ven ahí ah verdad esto me hablabas del hacha sale ya encontré algo de tomar eso ya tienes tú de comer ya comiste Shanti ya tomaste agua querida no tomé agua porque estás bien de salud porque aquí hay un botiquín acá hay un botiquín ¿dónde? ¿dónde estás? aquí aquí ¿dónde pues? ¿dónde está aquí? espérame ya te lo llevo ya te lo llevo ya te lo llevo por favor ahí estás aquí está Shanti ¿verdad? sí mírame sale mira aquí está el botiquín ¿ya lo agarraste? ahí está abajo eso ahí está lo tomas y te recuperas hay cosas en esta casa hay cosas creo que vas a contar más más para tomar o para comer no hay espacio para el botiquín tienes que sacar algo y ahorita lo tomas otra vez soltar hasta una xbox ahí acá sol bien si tienes más este set aquí hay ¿eh? ¿cómo? ¿cómo lo haces para tener más espacio? ¿cómo lo haces para tener más espacio? ah cuando llegan unas este como botiquines o que lanza un helicóptero ahí es donde te dan como para más espacio o encuentras acá hay pantalones azules Shanti en un cuarto también para que te los pongas no me lo puedo poner no me puedo poner nada no puedo tomar el botiquín no puedo hacer nada porque he botado mi chacha he botado mi mi pistola y no, no me sirve porque dice que no tengo espacio igual qué raro en E en E ¿te viste donde dice todo? en E te sale todo el equipo inventario ah porque y eliminé no tengo no tengo más que eliminar qué raro sí no tengo nada ni camisa ni espalda ni balas solo tengo un arma y un hacha Azu yo creo que la hacha te consume más este más espacio a ver voy a sacarla pero un paracaliente pero puedo usar mejor mi hacha ya fue usaré mi hacha ese número 3 es acá hay una linterna ya tienes linterna ya verdad o no no tengo nada en las mesas estoy muriéndome de sed uy mira lo que encontré a ver este parcheoncito es muy suertudo yo no encuentro nada y si encuentro no puedo comérmelo al fin encontré algo que comer a ver es es ya está es no puedo agarrarlo ah es así ok tomaré agua entonces y consumir oh verdad tienes razón el agua nos llena y que que puedo comer este tienes comida o si no te llevo ahorita tome vendas ok si quiero comida por favor voy pero ¿dónde estás? por la cocina acá hay un arma súper genial pero no puedo agarrarlo acá mira acá hay una lata de sopa y hay dos latas de sopa atrás de ti atrás de ti en el cuarto aquí salgo 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 aquí shanty ¿dónde estabas? estabas acá acá shanty atrás 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 ¿dónde estabas? ahí atrás atrás no subas las escaleras atrás atrás ahí aquí y a la derecha ahí hay dos latas de sopa todas tuyas no hay espacio no no puede ser ¿por qué? no puedo no puedo no puedo yo no sé qué más eliminar vendajes aplicar será que tan pobre soy que no puedo tomar la lacha yo agarro un montón de munición que no sé para qué agarré tanta tengo munición para acá 47 por si la quieres también consumir a ver mira ya estoy bien de comida y más o menos de agua vale vale ay 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 eres tú ay chale tiraste tu botiquín también es que no puedo agarrarlo ¿no ves que no tengo para agarrarlo? ah sí es cierto voy a tirar esta a ver no hay nadie aquí a matar es que ahora sí que encontré escapó es que hace cuenta que aquí es de estrategia tienes que moverte y buscarlos o te buscan o los buscas vamos a harbor vale ajá sí es cierto corre chistoso aparte con tus pantaloncillos de corazones ok harbor está para allá para allá creo a ver harbor eh a ver a balón a harbor sí está hacia acá creo a ver ajá ah sí hacia ese punto hacia acá hacia acá creo a ver así todo por acá shanty ¿dónde estás? yendo a harbor ya te adelantaste ¿verdad? bueno estoy yendo a harbor no sé si me adelanté ah bueno nos vemos por ahí en harbor porque creo que sí nos perdimos ahorita te encuentro ok vamos vamos a harbor vale harbor quién sabe cómo estará a ver la película sí upper harbor ajá está chida esa película pero creo que se basó en una guerra de ver que pasó en realidad sí exacto ya estoy llegando ¿sí? sí ya casi yo todavía no ah es que si tienes armas puestas no puedes correr muy rápido ay bueno ya fue igual que llegué casi vale ahorita me dices en dónde ahí ya te creo que ya te vi ya ya te vi ya te vi ya te vi voy detrás de ti prepárate porque puede ser que aquí hayan a ver no hay nadie hola hola no 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 hay nadie todo eso que es como piedra y esas cosas las puedes agarrar y puedes este hacer cosas construir ah construir no hay nada para agarrar hay un bate pero otra vez este bate no lo puedo agarrar taran taran a ver ay ¿por qué no tengo suficiente espacio? hay como un que de combustible y no lo puedo agarrar ah pero ese era sería para por si tenemos un carro pero no hay espacio por lo que veo podemos subir a la parte de arriba pero no sé cómo siento que es a ver pero si se puede a ver creo que si se puede porque veo que que hay como una parte ahí donde uno puede avanzar me quedé por ahora ¿en serio? ah sí con experiencia pero ¿sí? ¿puedes subir? sí se puede subir ¿cómo? a ver ¿dónde estás tú ya? ya ya estoy arriba ¿cómo subiste? hay unas cajas por ahí también puedes tomar la madera todo o sea puedes tomar prácticamente todo pero hay que soltar muchas cosas a ver no hay suficiente espacio para la madera rayos sudadera a ver manos es que los cerillos no sé para qué me vayan a servir pero bueno vamos a investigar ¿dónde estás? en la parte de arriba estoy arriba Shanti si le bajaste mucho la calidad al juego ya no me ves pero si le pones en calidad 2 ya me vas a ver no te veo nada no te veo no te veo nada ay ya te vi estás por allá y yo estoy por acá ah sí ya cajiste cuidado me morí tengo 10% vame tengo botiquín tengo botiquín tengo botiquín pero no puedo comérmelo no puedo comérmelo rayos a ver no puedo comérmelo no puedo no puedo no puedo vamos para allá ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí te vi voy detrás de ti ah ya sé por qué no puedes este Shanti llevar nada porque estás completamente desnuda no tienes no tienes pantalones ni playera dónde meter las cosas por eso necesitas buscar ropa con razón decía ¿por qué no puedes subir? porque no tienes dónde poner cosas o sea que necesito un pantalón para poner cosas sí necesitas pantalón una camisa necesitas ropa dame una camisa ¿me das tu camisa? a ver a ver no porque ahí tengo mucho en las casas en las casas es donde encontramos no creo que haya acá a ver no voy a subirle la si voy a ver a ver no es que la ropa la encontramos en las casas aquí no creo que encontremos nada aquí ¿qué pasó? a ver puerta abierta oh parece que morí ¿moriste? creo que no comiste no tomaste agua nada no tenías nada sí ya morí rayos rayos morí oh ya al fin ok voy a encontrarte ya vale ¿dónde entramos? eh estoy en ¿cómo se llama? har ¿cómo me dijiste? hab abajo de trentón hab boc algo así ok voy a trentón entonces para llegar a harbour ah me lastimé rayos ok ¿dónde es harbour? ok si quieres te veo en trentón si es que te queda más cerca ah ya te vi ya vi ya vi tu cuerpo ya vi tu cuerpo ¿estoy muerta? sí a ver ah hasta te puedo robar cosas oh qué malo sí te puedo robar cosas cuando mueres dejas todo ahí ay no estoy en el lado equivocado y ya casi te acompaño porque también este no tengo nada que tomar ya ya encontré una casa pero hay personas que están muriendo por ahí sí ese como es cuando es este juego es survival aparte es el battle royale donde es matarse es un mapa más pequeño es más o menos como free fire y este ya es survival pero o sea sí pero hasta hoy no nos hemos encontrado con nadie he muerto pero de hambre o sea siquiera porque vale vale se está ocultando el sol este voy hacia semper no espera dónde es semper voy voy es que estoy buscando aquí este más chicos muchos han muerto eh mueren de sed es que no se no se dan cuenta que que ahí tienes las barras de comida y eso y se les olvida está abajo de harbour un helicóptero rayos no necesito madera necesito huirte acá salir de acá a dónde estás yendo dices a estoy casi cerca de semper en las orillas antes de pasar a semper es que como voy a tener que consumir un poquito de agua a ver pero no te veo ah encontré una brújula uff con esta la hago acá hay dos brújulas muy bien voy a tomar las dos voy a tomar esta bebida rayos sóbrame algo sóbrame algo voy voy bien tengo una brújula a ver sóbrame algo voy ¿dónde estás? voy 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 estoy consumiendo este comida Shanty si no me muero ¿dónde estás Shanty? creo que no estamos juntos no, no estamos juntos ¿dónde estás? supuestamente estoy en semper ah espérame espérame es que yo estoy pasando o sea estoy este del otro lado como me detuve en una casa para consumir un poquito de agua ya ya te alcanzo ya te alcanzo a ver eso ya ya tengo comida ahora sí estás en semper sale voy para allá ya te alcanzo yo ahora como subo oh está chido con la brújula te guías súper rápido con la brújula te puedes ir en donde estoy norte sur esto o este pero no puedo subir por cerca o sea llegué a cerca pero no hay por dónde subir ¿ves que hay dos este como puentes? no yo no he ido por un puente he ido por el mar ¿ah por el mar? sí estoy nadando no 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 hay salida no no tengo como subir ya fue me moriré ¿en serio? sí pues no tengo como subir o sea no sé no sé cómo subir por el puente me quedé atorada acá ¿ah estás en el puente? a ver sí pero estoy debajo del puente ah eso sí está raro porque si respawneas te va a mandar a otro lugar creo mira ah ya sé dónde está el puente ya te vi ya te vi creo que ya te vi está un poquito lejos del puente no voy a poder jamás subir ¿no hay por ahí una orilla o algo así? no no hay nada ¿en serio? no hay puntos de todo el lado ya no puedo ya no puedo no yo creo que te va a tocar respawnear no no ya no voy a poder subir porque me atoré oh yo ya había llegado ya a esa zona de Semfer estuvo bueno yo dejaré hasta aquí este capítulo el día de hoy con Shanti y pues bueno a seguirlo un poco más sí chicos cuídense suscríbanse al canal de Pachong y ya lo paraste un un